pero que todo este canal no es un canal grande por tanto no tendrá intro simplemente es un vídeo explicativo para ayudar a la comunidad muy buenas a todos chicos estamos aquí nuevamente con un nuevo vídeo para el canal en principio pues les quiero pues pedir que si tú estás viendo este vídeo y no aún no estás suscrito pues suscríbete porque te voy a traer los mejores trucos los mejores regedit macros todo lo que tenga que ver con dar fácil a la cabeza en free fire yo te lo voy a traer y te lo voy a mostrar con pruebas que es lo mejor muy bien muy buenas a todos chicos espero que estén bastante 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 bien si estás comiendo algo pues provechito como dice mi amigo benihu que pues lo veo mucho la verdad muy bien chicos este vídeo pues es para enseñarles unas opciones pues que ya les he traído el canal pero bueno hay personas que aún no saben cómo configurarla y no saben cómo puedes hacerlo así que pues vamos sin más dilaciones vamos de una vez con el vídeo ok chicos aquí ya en la configuración de nuestro dispositivo ojo estas opciones perdón son para iphone si quieren pues que les traiga unas opciones o más bien un para android déjenme los comentarios que les tengo un videito preparado pues que van a quedarse chupándose los dedos con los rojos que van a dar van a van a van a decirle que son hackers la verdad muy bien ahora sí vamos a empezar con el vídeo muy bien aquí vamos de una entrada lo que es nuestra configuración del dispositivo de una no vamos a ir a la accesibilidad aquí en la opción de tocar pues como ustedes saben yo les enseñé un macro pues con esto hace un tiempito muy bien en el assistive touch ustedes lo que van a hacer es pues que acá donde dice tocar una vez van a poner función rápida y acá en tocar dos veces pues lo que van a tener que hacer es a crear un nuevo gesto perdón aquí estaba verificando que se pueda girar el dispositivo aquí le van a dar a crear nuevo gesto y pues harán unos lices fácil hacia arriba le darán a guardar perdón ustedes le van a dar hasta que ya no puedan darle más pues pulsaditas hacia arriba deslizamientos mejor dicho ok cuando ya ustedes hayan hecho esto van a dar se van a irse donde dice tocar dos veces y acá van a que mierda yo le puse guardar muy bien luego ya que ustedes pues van a colocar el gesto que pues que crearon perdón que me puse a hablar otra cosa muy bien ya luego que ustedes hayan esto hecho esto van a irse donde dice tecla para el mouse y pues ustedes vendrá por acá más o menos ustedes lo van a poner al máximo al máximo tienen que ponerlo ojo con esto muy bien acá en esto es bastante 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 mucho 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 muy importante muy bien esto lo van a poner muchas personas lo dicen que por acá pero sinceramente mientras más abajo pues más sensibilidad al teléfono la verdad luego que ustedes tengan esto de esta manera donde dice tolerancia el movimiento es igual mientras más abajo mejor yo lo tengo que se ve el puntito un poco porque siento que si lo bajo el máximo no sé siento que no va que va a fallar por así decirlo entonces pues lo tengo así esquinas activas esto lo tengo en dos muy bien sin más luego que ustedes hayan hecho esto lo más importante acá donde dice tocar una vez que deben de poner función rápida si no ponen función rápida esto no les va a funcionar va a activar el assistive touch van pues vamos a entrar al juego para probar el macro pues vamos a ir de una vez una partida de un prontito entrenamiento para que ustedes vean pues que si funciona el macro y pues que no es que no es chercha que no es de mentira muy bien antes 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 de empezar con el macro se me había olvidado esto que es bastante bastante importante también que es acá en la opción cuando uno activa el control el assistive touch pues se le activa este va esta opción que eso del control tamaño de puntero control de puntero más bien esto ustedes lo van a poner depende el su botón de disparo obviamente si tienes un botón pues está exageradamente grande obviamente lo vas a poner más o menos así pero te lo recomiendo más o menos un término más o menos así medio y esto pues lo más bajito como ya les había explicado con todo lo otro muy bien ya cuando te estén aquí ustedes van a darle un toque al asistir touch para ponerlo así negrito como está mirando ahí y luego que esté así le van a dar dos toques les va a salir esto y miren se va a ir solo a la mira hacia arriba cuando esto les aparezca pues no los dejará jugar ustedes le darán un solo toque al asistir touch y miren ya esto pues está todo pues quitado y miren pues qué fácil se da la cabeza para probarlo pues mejor deben de tocar dos veces y cuando lo toquen dos veces lo dejará mover pues de esta manera y así podrán pues usarlo mucho mejor como pueden ver la mira pues miren mejor se sobrepasa de la cabeza estoy subiendo una mira muy suave por eso pues se me rebasa de la cabeza de tan fácil que está pero es bastante bastante útil esta opción sinceramente funciona más para smg así que pues yo les voy a mostrar la otra opción que la verdad me gusta mucho más y no se ve esto como un macro ni nada por elegido así que como pueden ver esto es más con smg sinceramente con escopeta puede pegar pero no se me convence más con smg porque con escopeta no me gusta mucho muy bien ahora vamos a proceder a mostrarles la otra opción que esta opción me convence bastante bastante más lo primero que haremos es ir a la opción de tocar vamos a desactivar el asistir touch y pues acá donde dice control por botón vamos a entrar acá van a poner esto como yo lo tengo acá lo tengo en 0.10 segundos el loops en 10 pues bien no normalmente es lo más lo más que configuran es esto del cursor deslizante lo van a poner en 120 y sencillo también acá por a por acá bajito bueno ya no hay más nada ahora acá abajo está lo bueno miren cuántos gestos yo tengo creados porque tengo tantos gestos creados bien yo tengo un gesto o sea tengo un varios gestos para mover la pantalla hacia los lados para que se me mueva más rápido tengo gestos para disparar con diguel con la mira suave tengo gestos para disparar con smg la ventaja que te da esto que puedes tener todos los gestos en uno o sea activamos vamos a activar el control por botón muy bien al activarlo te aparecerá todo esto mira un momentito va a ver si sale ok te aparecerán unos cuadritos por toda la pantalla pero si te das cuenta no te estorban ni te molestan y ojo con lo mejor de todo al entrar al juego ni se notan o sea ahí se nota porque punche fuera de la pantalla pero miren qué fácil pues se mueve el teléfono me mantienen bastante más sensibilidad hacia los lados porque tengo algunos gestos creados así y bueno miren qué fácil ahora sí se da la cabeza pues con esto el la otra opción del macro pues si funciona la verdad pero con más con smg esta funciona para todo miren que no les estoy mintiendo estoy subiendo la mira pues igual que con la otra no estoy pues vendiéndole sueños por así hacerlo a ustedes la mira casi no sobrepasa de la cabeza y pues obviamente pues todo es con práctica no es que tú vas a meterte a un pvp vas a activar esto y ya pues se te irá solo a la cabeza la mira obviamente tú tienes que practicar pero esto te ayudará mucho para no decir bastante te ayudará muchísimo muy bien chicos esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que el vídeo te haya gustado y te haya servido que es lo más importante así que ojo si quieren una opción una no una opción no un archivo secreto de regedit que tengo guardadito por ahí para los de android déjenme un comentario y les voy a traer el archivo regedit con macro y pues por así decirlo no se sobrepasa la mira de la cabeza se van a quedar sorprendido cuando lo pueden así que apoyen este vídeo y pues dejen su like chicos hasta la próxima se me cuida mucho y bye